de la iglesia pero yo quiero primeramente que me digan dos personas del público que es la moda que es la moda dos personas alguien que es la moda entonces sí, porque muchas veces vemos que la moda se te pica hay moda que pasaron ya hace 20 años 30, 40 y pueden ser también hay moda no es la que se es porque la moda se repite porque muchas veces en esta moda se gana ventaja de negocio sí una moda es una vestimenta y cuando a la persona le gusta esa moda ¿qué hace la nueva persona? ¿qué? compra compra también no es moda porque es diferente clase de moda hay moda que vestir hay moda aún ya se usa moda de la forma de la persona recortar y recortarse y eso no lo confirmamos ya es otro varón hay moda aún de las damas de una combinada de la iglesia hay moda que los que no son no afectan en la vida en la vida en la vida sin la vida en la vida en la vida lo que en la vida dice nuestro momento y en el que no no es la Biblia es nuestra red todos nosotros nos debemos vivir nos estamos explicando a la noche aquí en el proyecto que muchas veces nosotros no nos podemos dejar llevar de nuestros corazones porque dice la Biblia que por tu fruto te van a conocer si tu ves que esta moda te salió nueva va a ser que tu vida espiritual caiga y no crece entonces no es una moda que te va a beneficiar espiritualmente y por eso cuando nosotros vamos a vender algo una moda debemos invitarnos y preguntarnos Jesús te agrade que yo use este peinado esta recortada esta ropa esta zapato y aún en moda también en la pronunciación de palabra que son aún ofensivas a Dios y aún los jóvenes a mí la usan si no son correctas la crece que la moda si no son correctas no podemos decirle si si no no amén le acuerdo hemos visto en estos tiempos con nuestros jóvenes verdad hasta yo en algún tiempo yo fui adolescente en algún tiempo yo fui adolescente y cuando yo fue con esta experiencia propia veía a veces ciertas jóvenes de mara cristiana que tenían ciertas modas yo me sentía un poquito mal porque yo me sentía que estaba fuera de lugar en el entorno esas situaciones están pasando hoy en este día y están pasando con los jóvenes de la iglesia que siempre se preguntan ¿qué tú vas a tener? entonces cuando los jóvenes dicen tal cosa y tal cosa ellos a veces se sienten mal y a veces no quieren vivir que ir a la iglesia porque no van a venir de acuerdo con cómo están sus compañeros y eso le hace un trabajo psicológico a lo que es nuestro joven Leopoldo como padre aunque ya el posible es tan grande todo pero como padre ¿verdad? ¿qué consejo tú le das primeramente a los jóvenes y también a los padres ¿verdad? para sobrellevar esta situación que se está dando en estos últimos días más ahora en Navidad que es cuando la influencia de la moda está fuertemente ¿qué consejo tú le das a los jóvenes y a los padres? un tema bastante difícil Rosario ¿verdad? realmente el tema de las modas es un tema difícil básicamente cuando se trata con los jóvenes ustedes saben que todo el mundo incluyendo a a Rosario ¿verdad? y a Carmen todo el mundo quiere de alguna manera resaltar la belleza la belleza física ¿verdad? a veces nos recortamos de una manera porque queremos estar muy ajoditos ¿verdad? a veces usamos un vestido un pantalón un peinado ¿verdad? que no se tenga donde queda bien la moda ¿verdad? queremos resaltar la belleza y adiós que resaltemos la belleza ahora ¿dónde está el problema? el problema está que a nosotros resaltar la belleza ¿verdad? que es natural como seres humanos queremos ser bellos ¿verdad? pero hay personas que son bellos y aún quieren ser más bellos ¿verdad? una muchacha bella realmente pero a veces se puede dar la pintura que parece una maca ¿verdad? ¿sí? realmente por resaltar la moda ¿verdad? o sea debemos tener paciencia nosotros nosotros como cristianos como hijos del artísimo si usted es bella ¿para qué usted? agradezale a Dios por la belleza que le ha dado ¿verdad? la belleza natural que eso es lo más hermoso que le ha dado la belleza natural y todos nosotros delante de Dios somos bellos ¿verdad? ahora a la juventud de la iglesia deben tener paciencia mucha paciencia ¿verdad? tratar de resaltar la belleza espiritual que es más importante delante de Dios que la belleza física porque la belleza física realmente es para agradar a las personas que están a nuestro alrededor para que nos vean bello como dice como dice nuestra hermana Paola ¿verdad? que me vean bello que bueno pues bien tengamos paciencia ¿verdad? es verdad que en la iglesia hay una moda y siempre vamos a tener el problema de la moda ¿verdad? del vestir del pantalón de alguna falda ¿verdad? que realmente cuando nos damos cuenta ya las muchachas están usando la falda un poquito arriba ¿verdad? para resaltar la belleza porque a veces nos queremos parecer un poquito al mundo pero la belleza cristiana es la falda mientras más larga mejor más sagrada a Dios ¿verdad? pues bien el consejo es que tengamos paciencia que vemos a Dios que cada día nosotros vayamos más siendo cristianos alejando del mundo como dice como dijo Jesucristo tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos pues sí la hermana no sabe qué decir algo bueno yo no creo que la moda sea muy buena o mala porque depende del uso que se le vea no hay cosa más buena que una falda aquí de bajo de la cintura que si comes mucho te cabe y si comes poco te cabe ahora por ahí me están muy de moda los vestidos que la verdad pantalón es que las mujeres vestían sin embargo ahora ya se está vestiendo con beso está vestido que en la vida no hay nada bueno ni malo depende del uso que nosotros le demos a la forma no hay cosa más buena que para los mismos hombres que un pantalón te va a dar un poquito de la cintura pero muy feo cuando está debajo de la nalga que se debe tapar eso es malo pero que le digo que sin embargo vamos un poquito de gama aquí debajo de la cintura la verdad tengo que ser más cómodo que coma bien eso es lo que apriete entonces por favor tengo que saber darle uso a la cosa no es la moda lo que es malo es el uso que le demos a la vida amén yo estoy aquí realmente no es para condenar la moda sino no es para llamar un consejo a nuestros jóvenes es que queremos decir que por el hecho de que nuestros padres no pudieran comprar una camisa o un polo chino por eso no debemos sentirnos frígidos por el hecho de que el amiguito vaya a tremar y yo no eso no debe acongojarnos a nosotros nosotros tenemos una luz propia que Cristo la puso en nosotros y esa es la que debemos tratar de brillar y cuando hacemos eso los amiguitos nos van a preguntar pero yo también muy bonita que si no tienes verdad que si porque estamos remunerando la belleza del alma no es así un minuto con algo que no es así que es el uso de las palmas por favor la gente la obertud y todos tenemos que saber ser palmas las palmas las palmas las palmas estrechas son bonitas cuando están en el cuerpo pero lo más bonita siempre con una palma estrecha con las piernas abiertas es peor que esto se ve mal se ve mal una persona que va a predicar que se sienta acá y que las piernas no tenga abiertas que se ve la parte que no debe entonces hay que saber poner las piernas colocar las piernas de esta manera de manera tal que no importa que sea la palma que sea la moda eso no se ve mal por favor hermanas hermanas cuídense al sentarse que se ve mal no solamente las que es cristiana y las que no son cristianas también las hay en rey todo el mundo cuando no se saben sentar amén muy buena la exhortación de nuestro hermano Rosario nuestro hermano Mario también queda con barrio para mí hay modas malas especialmente en especial porque yo soy de su mujer porque la mujer le dice que el que se construye a medio del mundo se construye a medio del mundo yo no puedo creer que una joven o señorita o mujer de la iglesia anda con un cumplea de un saco de para afuera yo no puedo creer que una señorita en la calle puede andar con una mujer humana pero tampoco creo que es un joven puede andar con la misma en la cabeza en la cabeza como acá en la cabeza 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 con la cabeza en la cabeza entonces hay muchas cosas que en la cabeza tenemos que tener mucho cuidado en la cabeza amén así mismo siguiendo con el tema francisca se dan muchos conflictos en los hogares con aquellos jóvenes y aquellas jovencitas con los padres cuando estos no tienen el sustento necesario para suplir la demanda de la familia ya sea en la ropa en un zapato o en lo que ellos necesitan y a veces estos traen conflictos en el hogar y los padres tienen problemas con los hijos los hijos se ponen agresivos en esa edad de la adolescencia y a veces tomamos una mala actitud francisca ¿tú crees que es propicio actuar como actúan muchos padres que esconden los problemas a la iglesia y a los hermanos por prejuicios o por miedo de decir yo soy muy respetado de la iglesia no puedo llevar estos temas a la iglesia porque vamos a decir pero si este ni siquiera en su casa pone el orden ¿cómo crees que va a poner a decirme un sermón aquí a nosotros? ¿es una buena actitud esconder los problemas que tengamos con nuestros hijos de nuestros hermanos que pueden orar por nosotros o tú crees que es propicio hablarlo para que los hermanos nos ayuden a orar ¿qué tú crees acerca de ello francisca? bueno cuando tenemos problemas en el hogar con nuestros hijos si nosotros como padres quizás no tenemos la capacidad para resolverlo o darle un consejo a nuestros hijos para eso están los hermanos de la iglesia somos unos somos muchos pero que son muchos somos uno solo debemos apoyarnos los unos a los otros cuando tenemos problemas nos debemos tener temor de hablar con el anciano algún hermano que le tengamos confianza con contarles nuestra situación nuestro problema quizás yo no tenga la capacidad de pensar qué hacer pero si lo socializo con alguien más esa persona me puede dar una idea de que yo puedo hacer qué debo hacer y para eso estamos para apoyarnos los unos a los otros quizás yo no pueda no sepa la solución pero si hablo con alguien quizás esa otra persona tampoco tenga la solución pero puede ser háblate con tu lado el culano te puede ayudar y te puede ayudar a salir de ese problema debemos tenernos confianza que en la iglesia unos con otros contarles nuestras nuestras situaciones y si se pueden contar las situaciones que están pasando con nuestros hijos mayormente si hay alguien en la sala que quiere también aportar algo está abierto para que cualquier persona pueda yo quiero hablar respecto a los personas que yo soy un madre yo soy un ejemplo cuando yo me he convertido a la iglesia yo estaba actualizado yo tenía la recusada de un que era esta recusada cabra de un castillo de un entonces inmediatamente yo decidí aceptar el señor yo entendí que yo tenía confianza y el señor me abrió que yo no podía seguir en la iglesia porque yo en mi decisión fui muy firme realmente nadie me tuvo que convencer nadie fue a dar en la mi estudio bíblico ayer me convierte el señor trató conmigo y yo acepté el señor del corazón y cuando fui a la iglesia me hizo una decisión firme nadie tuvo que impusirme a que me bautizaran yo fui con mi decisión muy firme yo sabía que yo iba inmediatamente apareció la oportunidad me bauticé y entendí que no debía de seguir así y también digo que la iglesia argentina hoy en día están llenas de gente muchas iglesias las iglesias pretextuales y otras iglesias están llenas abastadas de gente pero porque porque esta es una iglesia diferente esta es una iglesia que donde el ser humano tiene que cambiar es una iglesia que tiene que guardar la ley de Dios pero las demás iglesias se parecen mucho a las iglesias del mundo que usan aretes que usan maquillaje que se visten a la moda e incluso con 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 la deportada también porque la iglesia no le exige la palabra dice que si nosotros queremos seguir el mundo nos constituimos enemigos de Dios y Cristo dijo estamos en el mundo más no somos de este mundo entonces tenemos que prepararnos para vivir una vida como el cielo amén y pienso que el ser humano que acepta al señor debe de ocurrir en su vida un cambio radical y ese cambio solamente lo hace Cristo si la persona es de la iglesia y no entiende que debe de cambiar que debe de ser diferente que debe de distinguirse de las personas de la iglesia realmente no ha conocido eso muy buena exhortación hay algo que no vamos a estar de acuerdo inevitablemente aunque la satanásia aproveche y exagera las cosas pero hay cosas que tienen que pasar y que tienen que negar un tiempo que los vestidos estaban aquí y las cosas aquí si yo estaría hacia ahora no vería un poco fuera de lugar también uno debe andar de borde con el tiempo no fuera de lugar ni sobre exagerado pero el señor le agrada también que estemos apropiados y que estemos ponidos para su gloria y su don yo dejo que Dios es el que dirija cada quien en su corazón porque el Espíritu nos habla cada uno de nosotros no juzgo nada de lo que las personas hagan no digan verdad porque eso no es concierneado pero que sea Dios que se encarga de transformarnos a cada uno de nosotros ¿creen ustedes que estos problemas que se dan en la familia los padres deben resolverlos solos? ¿o a quien debe introducir la hermana Rebeca? a los hermanos que han visto eso a veces los hermanos y los padres que tienen problemas con los hijos con tal situación den una vuelta la sierva de Dios dice que una de las situaciones con las cuales los padres pueden combatir la moda es mediante la naturaleza que nos olvidemos un poquito del entorno podemos ir a un atardecer con nuestros hijos así como uno se va en el cachón con los trabritos ¿quién se está fijando en cómo funcionando o cómo funcionando? ¿verdad que sí? estamos todos gozosos y contentos que nos vamos a ir a bañar no estamos fijando ni en el cabello ni en nada sino simplemente estamos fijando que nos estamos gozando la naturaleza el agua la brisa eso es lo primero que en ese lugar se olvida uno de los problemas como cuando uno va a la playa como que los problemas no pueden llegar aquí ni las modas ni nada ¿por qué? porque ahí está Cristo Jesús como padres debemos ser un poquito más natural sacamos de nuestras casas paseemos a nuestros hijos si tienes problemas llévalos de la hermana para que lo aconsejen también beberse un juguito los jóvenes hagan actividades sociales con ustedes y hagan más de Dios fíjense más en crecer espiritualmente y no nos vivimos tanto en las cosas del mundo yo siempre me gusta contar mi experiencia los otros días cuando yo compré algo de mi ropa en la tienda cuando llegué a mi casa me sentí un poco vacía no lo voy a decir y a veces hay cosas que tienen que pasar tengo que ir a comprar y siempre dije como he adelgazado tanto que tenía ya no quedaban mis sueños pero no me sentí que eso era lo que me llenaba sino que lo que llenaba uno realmente es Cristo Jesús cuando uno está bien con Cristo Jesús uno se puede poner un mantel como digo allá en el trabajo uno puede ver su bolita y elegante está envuelta en un mantel si lo sabe usar ¿por qué? porque cuando servimos a Dios y vinimos para Dios esas cosas no deben llenar nuestro primer lugar nuestros jóvenes que están aquí si no pudieran entrenar este año no se desesperen que serán años mejores Dios a todo tiempo nos dará lo que cada uno merece cuando nos conocemos y si nos proponemos ahí en primer lugar y el mejor ejemplo que tenemos que ver es lo de todos lo de Daniel lo de José que estuvo humillado y después fue rey nosotros ese es el ejemplo que tenemos que seguir Dios nos bendiga y queremos darle gracias a los hermanos y hasta aquí muchas gracias amén amén gracias 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 Gracias.